Sin importar el metajuego, los jugadores de nivel alto y profesionales siempre favorecen a ciertos campeones. Es imposible sacar a campeones como Lee Sin y Thresh del juego competitivo, ya que tienen muchas herramientas para ganar partidas. Bueno, Jace encaja en ese mismo criterio. No importan las estadísticas o lo débil que dicen que es en la cola en solitario, Jace será casi siempre una elección relevante para los jugadores experimentados. Esto se debe a que es uno de los mejores agresores de carril, si no es que el mejor. Poder temprano para ganar el carril e influir en el mapa desde el principio es genial para ganar, pero Jace tiene algo con lo que la mayoría de los agresores solo pueden soñar. Tras años de ajustes, no solo arrasan en la fase de carril, también se convierte en uno de los campeones con más daño del juego a medida que sube de nivel. Su daño nunca disminuye, lo que le permite asesinar a cualquier persona con la que se encuentre. Sin embargo, los jugadores dudan en elegirlo a pesar de lo fuerte que es, porque es percibido como muy difícil de jugar. No te preocupes, en esta guía cubriremos todo lo que necesitas saber, desde el estilo del juego, picos de poder, combos, trucos y consejos, hasta los armados, para que empieces a jugar como un Jace profesional y aprendas lo fácil que es cuando sabes lo básico. Comencemos Empezando por su estilo, Jace es un agresor de carril en el juego temprano. Casi todos los campeones a distancia en el carril superior lo son, pero Jace tiene la ventaja de poder atacar con su forma de martillo luego de bajar la vida de sus oponentes, lo que lo convierte en un carrilero letal. Tras la fase de carriles, lo ideal es que te quedes en un carril lateral durante gran parte de la partida, ya que Jace es uno de los campeones más fuertes del juego a la hora de destruir torres enemigas. Si puede atacarlas libremente, destruye por completo las torres gracias a la velocidad de ataque de hipercarga. Sin embargo, a diferencia de campeones como Fiora o Jax, Jace no tiene herramientas en su conjunto que lo convierte en un duelista de carril lateral fuerte. Pero debido a su agresividad en el carril temprano, deberías intentar salir de la fase de carril con una ventaja en la mayoría de tus partidas, que es como podrías vencer a tu oponente en un carril lateral. No te preocupes, dentro de poco veremos algunas formas de ganar el carril. Pero no tienes que quedarte en un carril lateral toda la partida. El ataque a distancia y el daño súbito de Jace lo convierten en una amenaza contra los campeones débiles. Aunque lo que quieres es destruir torres durante la mayor parte de la partida, debes agruparte con tu equipo en los objetivos importantes e intentar derribar a los campeones débiles que estén fuera de posición en las peleas en equipo. Bien, veamos sus picos de poder. Estos son los momentos de la partida en los que realmente querrás aprovechar tu ventaja al jugar con Jace. El primero es en el nivel 4, y cada nivel impar durante la fase de carril, es decir, cuando pones más puntos en tu Q. Recuerda que Jace es un campeón de transformación. Tanto en forma de martillo como de cañón, su Q aporta su daño principal. Así, cuando pones un punto en ella, es como si obtuvieras el doble de valor. Al subir al nivel 4, 5, 7, 9 y 11, tanto tu ataque a distancia como tu ataque frontal se vuelven más potentes, por lo que querrás jugar de forma agresiva durante estos periodos. Ahora, el pico más importante al que querrás aspirar es cuando completes tu Muramaná. Debido a sus transformaciones, Jace tiene acceso a muchas más habilidades que la mayoría de campeones. Esto significa que tiene más herramientas para activar Muramaná, además de gran velocidad de ataque gracias a su hipercarga. Básicamente, aprovecha el objeto mejor que cualquier otro campeón del juego y se convierte en un monstruo una vez que lo completa. Ahora, hablemos de cómo jugar de verdad con Jace, empezando por los combos. La forma en que Jace hace daño es, de hecho, bastante sencilla. Lo único que hay que tener en cuenta es que, por lo general, es conveniente utilizar todas tus habilidades antes de cambiar de forma para no desperdiciar daño potencial. Dicho esto, hay que tener en cuenta algunas complejidades al hacerlo, así que empezamos por ahí. En primer lugar, debes saber que si estás en forma de cañón, cuando presiones la W, mantendrás el aumento de velocidad de ataque para tus 3 ataques cuerpo a cuerpo. Como dijimos, querrás utilizar todas tus habilidades y luego cambiar de forma. El punto es que no debes retrasar el cambio a tu forma de martillo para hacer uso de tu W, ya que puedes golpearlos muy rápido con tu martillo también. Ese es el único combo de daño que necesitas aprender, así que ahora vamos a cubrir cómo sacar el máximo provecho de cada una de tus habilidades individuales. Hay un par de preactivaciones de habilidades que te facilitarán la vida cuando juegues con Jace. Primero, Q con destello en forma de cañón. Al igual que muchos otros, en lugar de presionar destello y luego Q, se hace Q más destello. Esto hace que la acción sea más rápida y es más probable que sorprenda a tus oponentes. Tu Q en forma de martillo es exactamente lo mismo. Fíjate en la diferencia de velocidad entre usar destello y luego presionar Q en comparación con preactivar tu Q antes del destello. Este es un buen hábito, ya que les dará a tus oponentes menos tiempo para reaccionar a tu ataque, lo que te permitirá conseguir una muerte antes de que sepan lo que pasó. La Q de martillo de Jace tiene otra mecánica divertida. Créenos cuando te decimos que te reirás al final de este consejo. Y es porque puedes ocultar parcialmente su animación si presionas tu gesto de risa mientras estás en el aire. Si combinas esta mecánica con el consejo anterior, puedes hacer que sea realmente difícil reaccionar a la Q de martillo con destello de Jace. La combinación de teclas por defecto para la risa es Control 4. Aunque eso está bien, para algunos de ustedes puede ser incómodo de presionar. Si realmente quieres hacer este truco, tal vez te ayude a encontrar una opción más cómoda de presionar. Aunque no hay ninguna desventaja en utilizar esta extraña mecánica, tampoco hay muchas ventajas. Si quieres crear el hábito de hacerlo, hazlo. Pero no sientas que necesitas esforzarte en ello, ya que no es una técnica que defina el juego, especialmente en los rangos más bajos. Aunque no tenga muchos combos reales, saber cómo sacar el máximo provecho de cada una de tus habilidades es lo que realmente te permitirá pisotear a tus oponentes con Jace. Veamos el mayor problema en el que fallan los Jace novatos. Impactar su E y Q en forma de cañón. Un enorme daño súbito es lo que hace que Jace sea una elección importante, y ser incapaz de lograrlo es lo que frena a muchos. Estos son los 3 consejos más importantes para conseguirlo. Primero, intenta disparar desde la niebla de guerra. Los tiros de habilidad son fáciles de predecir si estás a la vista, pero la Q más C de Jace tiene tanto alcance que puedes golpear a tus oponentes desde fuera de su línea de visión, lo que hace que sea mucho más difícil reaccionar. Pero claro, si siempre estás regresando a la niebla de guerra para lanzarlo, puede llegar a ser un poco obvio. Ahí es donde el siguiente consejo entra en juego. La E más Q del cañón de Jace tiene un área de impacto más pequeña que la de la explosión. Si no sabes lo que significa, esto debería aclararte las cosas. Observa que la explosión no alcanza el objetivo de práctica si se dispara en este ángulo, pero si pones otro muñeco exactamente en el lugar donde estabas disparando antes, la explosión del impacto se extenderá al muñeco inicial. Hay que tener en cuenta que el lugar donde impacte influye en la eficacia de esta técnica. Por ejemplo, si golpeas el lado izquierdo del objetivo, la explosión no llegará al derecho, pero si lo orientas para impactar el lado derecho, se extenderá para impactar el otro. ¿Y qué significa esto para ti? Sencillo. Una de las formas más fáciles de impactar con tu Q más C contra tus oponentes es esperar a que se acerquen a su oleada de súbditos. Disparar mientras están cerca de su oleada hará que sea mucho más constante y aumentará tu presión en el carril significativamente porque estás hostigando a tu oponente y empujando a la oleada al mismo tiempo. Y este último consejo aumentará tu precisión considerablemente. El objetivo de disparar tu Q a través de tu portal de aceleración es... bueno, acelerarlo. Puede ser fácil ser perezoso con Jace y no esforzarte demasiado en maximizar esto, pero definitivamente debes tratar de crear la costumbre de siempre arrastrar tu mouse tan cerca de tu modelo como sea posible después de presionar Q. Así la aceleración ocurre inmediatamente. Con lo rápido que viaja tu Q, se hace casi imposible de esquivar si lo haces. Ahora que sabes cómo impactar tu Q más C de forma constante, repasaremos algunos consejos cruciales para tus otras habilidades. Empecemos por tu Q de martillo. ¿Sabías que puedes aumentar el rango en el que puedes alcanzar a tu oponente? Recuerda que tu Q te hace saltar hacia tu objetivo, pero luego también explotas a su alrededor. Esto significa que puedes saltar a un objetivo que esté al lado del campeón al que quieres golpear. De esta manera, el alcance de tu Q se extiende para dañar y ralentizar a tu objetivo. Otro consejo muy útil que debes conocer con respecto a tu Q en forma de martillo es que es de las mejores herramientas de escape que tienes a tu disposición. Puedes usarla para saltar por encima de muchos muros de la jungla para distanciarte de tus oponentes cuando estés en peligro. Claro, no siempre tendrás un sentinela que te dé visión del campamento, así que aquí tienes 3 formas de saltar a un campamento si no tienes visión disponible. 1. Su portal de aceleración es la forma más fácil de obtener visión de un campamento. 2. Tu descarga eléctrica te dará visión por un momento tras golpear un objetivo. 3. Si ya estás al lado del campamento, puedes lanzar algunos campamentos más allá de un muro y tener visión suficiente para pasar al otro lado con tu Q. 3. Conocer todos estos trucos es ciertamente útil para salir de situaciones difíciles. 4. Sin embargo, la mayoría no está aquí para aprender a huir. 5. Analicemos alguna forma de obtener daño extra de tus habilidades para ayudarte a conseguir más asesinatos. 5. Empecemos por tu E. 6. Mira estos dos alcances. Aquí está el alcance de Jace en forma de martillo. 6. Y aquí está el alcance de su E. Si Jace ataca con su E a un objetivo que no está al alcance de su autoataque, no podrá utilizar su autoataque. Pero si el objetivo está al alcance del autoataque, entonces si lo preactivas antes que tu E, tu autoataque sucederá mientras tu objetivo se va volando. Esto es muy importante cuando intentas matar a tu oponente. Darle a tu oponente menos tiempo de reacción para salvarse es importante con cualquier campeón y es una de las cosas más útiles que podés aprender al jugar con Jace. Hablando de obtener un autoataque más, debes saber que tu WB en forma de cañón también es un reinicio de autoataque. Básicamente, no debes presionarla de inmediato cuando estés haciendo daño. Intenta guardarlo hasta después del autoataque para obtener un poco de daño adicional que suele marcar la diferencia en los encuentros reñidos. Otro consejo que debes conocer sobre tu E es que puedes sacar a campeones de sus desplazamientos. Por ejemplo, cuando Akali está tratando de atravesar a Jace para volver a su manto, él la golpea en el aire y la deja en un lugar donde está el descubierto y puede acabar con ella rápidamente. El lanzamiento de tu E tiene otra mecánica muy interesante. Cuando tu animación comienza, tu objetivo siempre será golpeado de vuelta a la ubicación a la que habrías sido golpeado cuando la animación comenzó. Sin importar lo que hagan después. Suena más confuso de lo que realmente es. Básicamente, como ves, mientras Tam Kench se lanza, Jace presiona E en el momento justo para hacerlo retroceder al lugar donde inicialmente presionó E. El lanzamiento de tu E también se basa en lo cerca que esté el objetivo de ti, pero siempre pondrá a tu oponente a la misma distancia de Jace. Hagamos una demostración. Ambos objetivos están en el alcance de la E del martillo de Jace. Este objetivo está más cerca, por lo que la distancia de retroceso es mayor. El segundo objetivo está más lejos, por lo que retrocede menos, pero ambos terminan a la misma distancia de Jace. ¿Y por qué esto es relevante? Significa que en muchos casos puedes esperar a que alguien esté justo encima de ti antes de alejarlo. Y esto suele ocurrir justo después de que utilizan una habilidad de movimiento. Por ejemplo, en lugar de pasar inmediatamente a forma de martillo y hacer retroceder al Cain aquí, Jace espera hasta que utilice su Q y esté justo encima de él. Ahora lo golpea muy lejos y como a Cain no le queda movilidad, Jace se aleja fácilmente de las emboscadas. Y los últimos consejos son simplemente para recordar los beneficios que recibe Jace al cambiar de forma. La más obvia es que obtienes un aumento de velocidad de movimiento cada vez que cambias de forma a cañón o a martillo. Ya sea que estés corriendo hacia el carril, escapando o cazando un asesinato, debes cambiar de forma tan a menudo como sea posible para aprovechar al máximo la velocidad de movimiento. En cuanto a tu forma de cañón, recuerda que cambiar a ella potenciará tu siguiente ataque básico y reducirá la armadura de tu oponente. Esto significa que para tu combo súbito más fuerte, siempre querrás empezar en forma de cañón y autoatacar para reducir su armadura antes de pasar a forma de martillo para acabar con ellos. De hecho, puedes ver cómo olvidar ese primer autoataque le costó a Jace un asesinato, ya que Gunplan recibió mucho menos daño. Por último, cuando cambias a tu forma de martillo, obtienes un aumento considerable de armadura y resistencia mágica. Lo harás de forma natural, pero siempre intenta cambiar a tu martillo cuando sabes que estás a punto de recibir daño súbito. Mitigar el daño de tus oponentes puede ser la diferencia entre morir o salir victorioso de una pelea. Muy bien, terminemos con un armado rápido para empezar. En cuanto a tus habilidades, toma Q, E, W para tus tres primeros niveles. Luego Q, W y finalmente E. Para tus objetos, casi siempre lo armarás en este orden y muy ocasionalmente te desviarás de él. Empiezas con una espada larga y una poción reutilizable. Luego, la primera vez que vuelvas a base, arma lágrima para empezar a acumularla para tu Muramaná. Después Eclipse, Manamune y luego Rencor de Cerilda. Esos serán tus tres objetos principales casi siempre. Los últimos dos objetos tienen más libertad y puedes terminar tu armado con cualquiera de ellos dependiendo de lo que creas que vas a necesitar en tu partida específica. Para las runas, esta parece la página más popular al momento de hacer esta guía. Las runas de Jace pueden variar drásticamente entre metajuegos y cambios a las runas clave, pero parece que primer golpe se complementa con sus habilidades y seguro será lo que utilices en la mayoría de tus partidas. Si ese no es el caso, estas otras dos páginas también son excelentes y puedes usarlas según lo que creas que necesitarás en tus partidas. Muy bien, esto es todo lo que necesitas saber para utilizar inmediatamente a Jace en tus partidas. Mucha suerte y hasta la próxima. ¡Gracias!